en realidad no sería la parte 2 este es el casamiento de flor y máximo este vídeo este vídeo es el casamiento de flor y máximo en el hipódromo había 40.000 personas hacían 100 grados bajo cero porque había hacía mucho frío estuvimos un largo día hubo primero un ensayo en ese mismo día en ese mismo lugar eso sí me acuerdo y me acuerdo que crisis había ido estaba todo arreglada y se había puesto unas zapatillas porque me decían yo para poder correr porque ya quería estar en todos lados al mismo tiempo entonces corre era enorme lugar y aparte como yo entré con una carro con un carruaje bueno no sé si se acuerdan o no se acuerdan a lo largo de mi vida me vinieron muchas anécdotas de gente que no yo ese día porque es colapso todo lo todo la periferia del hipódromo y había gente que por ejemplo tenía que llegar al sanatorio yo encontré con una que me dijo que casi tiene el hijo en el en el auto porque no podía llegar no podía llegar no podía llegar es más me gustaría que escriba así porque no quiero inventar porque no tengo mucha memoria pero yo siento que una me dijo que había tenido el pibe en el auto no sé si me estaba exagerando si se habrá sido verdad quiero datos 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 pues yo me acuerdo de ese cuento era una mujer bastante joven y siento que me dijo que no había llegado pero es raro haber tenido el pibe en el auto no igual que son cosas que pasan pero bueno no lo no lo dejan y no lo escriben a ver si me estoy acordando bien si estoy mezclando datos o si estoy inventando alguna fantasía mía no sé casamiento flor y máximo en el hipódromo y es el cierre de todo flor y sienta así que muy muy movilizante llore llore de verdad llore de verdad hagan todas sus cositas ahí nos vemos hola miradores de youtube nunca dije admiradores de youtube antes que nada no te olvides por favor por favor de suscribirte a mi canal es como un mimo que nos hace que se suscriban y ayúdenme a conseguir la placa del millón flor y tubers confío en ustedes ahí está toda la gente y están y entran todos los personajes los actores antoine todos todos los que estuvieron las dos temporadas los que ya no venían los que ya hace un tiempo que no estaban y los que seguían como vigentes mira las madrinas de rosa no me acordaba a las manos el hipódromo mirando no 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 que la tendré que estará rarísimo para un programa de televisión no existía la gente saludaba me muero me muero claro era un trayecto larguísimo bueno y fueron llegando todos y se sentaron como para la ceremonia porque imagínate la emoción como si casi como si como si como si me casara en serio mira lo de nicomai que es todos 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 claro unos nervios que te la regalo las puertas y ahí aparece franco ovación y olivia todo muy floricientoso porque todas mis damas de honor olvidate que no iban a estar sutiles ni sencillas tul rosa todo rosa con flores esto hay que verlo una vez cada dos años tres nunca lo vi yo yo creo que nunca lo vi no nos juntamos a ver el último capítulo no me acuerdo franco franco un segundito nada más queremos saber todos es verdad que casi no llegas a la fiesta cómo estás después del triunfo un periodista no me acordaba esto un periodista dice franco franco disculpame que te interrumpamos no sé qué la gente gritaba cómo te fue en el aviato de liona porque él era un jugador de futbolista y jugador de tenis y dice estoy acá muy feliz muy feliz por el casamiento de flor y max bueno no me acorda de delfina santillán y la mamá que pensás de que están presas delfina santillán y la mamá claro porque es un periodista tipo un notero en la cárcel muero a ellas van a ver el casamiento por tele y se emociona porque ella se hizo buena en la cárcel no me acuerdo para mí que sí ahí está max pianista flores amarillas max esperando un viento un frío se notaba que un viento bailarinas entran ahí entran las bailañas tipo aditas son como las aditas me acordaba nada de todo esto decime que entra la carreta ahí entra la carreta los caballos el cura era miguel ángel rodríguez que yo había trabajado dos años antes en son amores con él qué espectacular el vestido la torta del vestido los rulos estaba llorando la fuerza que debo haber hecho para no llorar conociéndome imagínate si lloraba ella llegaba para casarme toda de me debo en haber puesto rimel indeleble waterproof qué emoción corona me muero qué espectacular qué locura dejame de joder me dice del final mira que linda que está así ya me quieres esa chirusa mala la noche si yo ahora estoy llorando yo ya me veo llorar y lloro Claro, me resultaba raro que no llorara Mucha emoción Qué quemada que estaba No, sí, era el 2 de diciembre ¿2 de diciembre? Me estás jodiendo ¿2 de diciembre fue el casamiento este? Según Clarín Yo me casé un 2 de diciembre Con mis primeras nupcias Buenísimo que sea el mismo día Mirá el tul Muy abierto mi micrófono se escuchaba Hasta cuando respiraba Claro, más que el casamiento Era el cierre de todo el ciclo Por eso era toda la emoción Más allá de que obviamente era emocionante Chicos, el viento que había Lo necesito repetir Porque se ve como que pasa Como un huracán Que está pasando todo el tiempo Porque encima había máquinas de humo Entonces Pasaba como si fuera Como si fuera Twister ¿Entendés? No sé, como Vale, que nos casen, chicos Y ahí se da vuelta Y era Y era Miguel Ángel Rodríguez Florencia Santillán Y la señorita Florencia Santillán Y ella pega un grito Yo ya toda llorada No se notaba tanto Por todo lo que nos dieron a todos Por las muestras Por demás que nos dieron a todos ¿Sentiría frío? Me congelé Pero digo En ese momento Viste que a veces O sea, me congelé antes Era como Ay, qué frío, qué frío Pero digo Ahora ahí ¿Estoy sintiendo frío? No creo Creo que no estoy sintiendo nada De los nerds ¿Alguien de los aquí presentes? ¿Tiene algo para decir? ¿O se opone a este patrimonio? No, dice la gente ¿Alguien se opone? No Te devuelva Al menos un destello De toda la luz Que vos no supiste dar Willy, Willy Y el coro Cachete, cachete Lali Ay, todos le dicen cosas Y le desean cosas Y que la vida Y ahí gritan Cuando entras Franco Que valga la pena Ser cantada Te amamos, Flor ¡Te amamos, Flor! Ay, casi que quiero llorar ¡Emoción! Igual se levantaron todos Y quedaron tres sentados ¿Por qué no me vieron a hablar? Te quiero, Flor Te quiero, Flor No lean del micrófono Ahí se lo subieron Pero hoy te voy a decir ¿Por qué te quiero? Hoy te voy a decir ¿Por qué te quiero? Y mírenos ahora Casándonos Yo divina Casándonos yo divina Dice Con Dorito Estamos con todo lo que queremos Qué nervios Olvidarme la letra En ese momento, ¿no? Testigos de honor En nuestro cuento de hadas Juntos vamos a guardar Ay, la gente llora Llora Para siempre Una cosa No, pero no quiero llorar No puedo estar boluda Me da emoción Y es que nada De lo que vale la pena En la vida Es mi discurso final, chicos Me está tocando Me está tocando El corazón Algo nos cuesta mucho Hay que perseguir Los sueños Hasta el final Porque si decíamos Me mata a los chicos La gente llorando Que se enfocaron Una nena Toda llorando Yo también Los quiero Ya es todo un sollozo Ya no puedo parar De llorar Y solo el amor Podrá salvar al mundo Ay, me ponen la propaganda Estoy en carne viva No me meta la propaganda Ay, bueno Ay, bueno Sí, acepto Menos mal Acepta, sí, menos mal Dice Ahora Señorita Un señor llorando Me muero Acepto Acepté Ay, chicos No me acordaba Que esto era tan emocionante Estaba llorando muchísimo Plano de los dedos Yo siempre tuve complejo De dedos No sé por qué No tengo tan feas manos Beso 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 Ay Ah, bailamos Bailamos un boss Con todos Claro Con Franco Bailé con todos Ay, pero yo Lloraba mucho Me parece Me parece que estaba tiñendo Como el momento Con una emoción personal Yo cuando tengo ganas de llorar Y no quiero llorar Tengo que quedarme callada Porque si no, no puedo O sea, viste Como que es como Y pasa Y ahí puedo hablar Igual nunca la puedo pilotear Y ahí nos subimos al carruaje Y nos vamos Chica Ahí va Tiré el ramo Ay, ¿quién será? Que alguien me escriba ¿Quién es la que recibió el ramo? Una chiquita Por favor Que nos escriban ¿Quién agarró el ramo? Que tiré Y ahí dije Me estaba yendo Dije Ay, esperen, esperen Me olvidé tirar el ramo La pregunta del millón Es si me lo olvidé de verdad Y antes de irme la carreta Me estaba olvidando de verdad Que iba en otro momento Y yo me lo comí de la emoción Que es muy probable Y antes de subirme a la carroza Dije Ay, el ramo Y lo tiré Ahí en cualquier lado O si efectivamente Iba ahí Ahí nos vamos En la misma carroza No, no, no No pude parar de llorar Dos meses después Por favor Escriban Los que fueron a casamiento Floricienta Fue, es y será Una luz en nuestros corazones Que nos llenó De emoción De orgullo De sueños cumplidos De imágenes De risas De vida Los buenos sueños Tienen buenos finales E increíbles amaneceres Nada hubiera sido igual Sin todos Y cada uno De ustedes Esto es lo que se Sobreimprime Al final Divino 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 Ay, terminó Lloré Me hizo llorar Me hice llorar Ay, qué lindo Qué emoción No me acordaba Creo que no lo había visto Nunca Bueno, nada Cerremos este video Divino Casamiento De Flor y Max En el hipódromo Y bueno Cierre de una etapa Y un montón de cosas Lo disfruté de vuelta Como la primera vez Espero que les haya gustado Les mando un beso Chau